¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de evolución, vamos a hablar de computadoras y vamos a hablar de biología. Y bueno, desde luego vamos a hablar de COVID-19. Cuando se habla de la teoría de la evolución da la impresión de que tiene poca aplicación práctica. Ok, sí, está muy padre la teoría de la evolución, sirve para explicar el origen de la vida y la historia de la vida, pero en pesos y centavos ¿para qué me sirve la teoría de la evolución el día de hoy? Verá, existe un principio no escrito que dice que cuando una idea tarda más tiempo, una idea científica tarda más tiempo en tener aplicación práctica, esa aplicación práctica tiende a ser más amplia y más valiosa. La teoría de la evolución por mucho tiempo fue una explicación muy interesante sobre el origen de la vida, pero no servía para algo tangible, no servía para fundar una industria o no servía para contener una epidemia. Eso ha cambiado mucho desde entonces. La teoría de la evolución, entre otras cosas, nos enseña que todos los seres vivos venimos de un ancestro común y eso permite explicar por qué la maquinaria molecular de todas nuestras células y de todas las células vivas que hay en el mundo es la misma. Por eso usted puede transferir genes de un tardigrado, si no sabe qué es un tardigrado, búsquelo en la Wikipedia, un tenóforo, tenóforo con una C al principio, un tenóforo, un sifonóforo, un tigre o una persona. Usted puede pasar genes de cualquier especie a cualquier otra especie y los virus hacen eso. Ya le he comentado que podemos adivinar en nuestro genoma los genes que vienen de algas, de hongos, de plantas, de muchos grupos diferentes. Los virus podrían haber facilitado el proceso de evolución desde el principio al hacer más ágil el intercambio de genes entre distintos grupos de las primeras células vivas que hubo en el planeta. Esa es una teoría desde luego que todavía no se ha podido demostrar. Pero bueno, el asunto es que los virus, el funcionamiento de los virus se puede explicar gracias a la teoría de la evolución. El que un virus pueda brincar de un mamífero como un quiróptero, un murciélago, a otro mamífero, como un ser humano, se explica con facilidad si considera usted que la maquinaria molecular de ambos organismos es la misma. La maquinaria molecular que va a leer el ADN para producir proteínas a partir de él. Proteínas que le van a dar funciones a una célula. Bueno, de arranque la teoría de la evolución nos permite entender por qué existen los virus, pero podríamos desarrollar la epidemiología moderna sin necesidad de la teoría de la evolución. ¿Para qué sirve la teoría de la evolución en este caso particular? Mire, acaba de ser publicado un trabajo muy interesante en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, los Proceedings of the National Academy of Sciences, como consecuencia del trabajo de una colaboración internacional entre investigadores de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido y de Alemania. Lo que hicieron fue tomar las secuencias genéticas, que ahora son relativamente fáciles de conseguir, de un grupo grande de virus que han sido obtenidos de personas enfermas en distintos momentos de la epidemia y en distintos lugares del mundo. Se tomaron muchas muestras y este trabajo es consecuencia del análisis de las primeras 160 muestras. Acuérdense que el ADN es una molécula que parece como una escalera de caracol. Por ejemplo, los peldaños están hechos de unas cosas que se llaman nucleótidos. Hay cuatro tipos diferentes de nucleótidos y la secuencia de nucleótidos le dice a la maquinaria molecular de la célula qué aminoácido debe colocar en qué orden para construir una proteína. En la molécula de ADN humana hay instrucciones para fabricar como 10.000 proteínas diferentes, más o menos. Y hay otra información que sirve para otros rollos. Cada tres peldaños de esta escalera de ADN le dice a la maquinaria molecular de la célula qué aminoácido debe colocar como parte de la secuencia de aminoácidos que acaban formando a una proteína. Nos falta un detalle que probablemente usted ya pescó. La información que se encuentra grabada en el ADN no se usa directamente, sino que es fotocopiada a una molécula muy parecida que se llama ARN, ácido ribonucleico. Se parecen mucho en estructura, las diferencias son menores. Por ejemplo, la estructura de la molécula de ADN involucra a la altura de lo que sería el barandal de esta escalera de caracol un tipo de azúcar que se llama desoxirribosa, una molécula hermana de la glucosa que usted ya conoce. En el caso del ácido ribonucleico, esa molécula es ligeramente diferente. En lugar de ser desoxirribosa, es ribosa. Además, las partes de la escalera que forman a los peldaños están hechas con un tipo peculiar de moléculas que se llaman bases nitrogenadas. En el ADN hay cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. Y en el caso del ARN, tres de estas bases nitrogenadas son las mismas y una de ellas cambia la timina por uracilo. Bueno, usted puede leer esa información. Usted puede meter una muestrita de un virus a un aparatito que sirve para aumentar el número de copias de ese virus, un sistema de reacción en cadena de la polimerasi. Cuando tiene chorro cientos mil copias del material genético del virus, lo mete a una maquinita que se encarga de secuenciar, de sacar la información de esos virus. Esa información queda en forma de un archivo de cómputo y usted va metiendo uno y otro y otro y otro archivo de cómputo a un sistema diseñado por biólogos que sirve para hacer lo que se llama análisis filogenético. La clasificación de los seres vivos, que tomó su forma moderna gracias a Carlos Linneo y que ha ido mejorando desde entonces, pues ya sabe usted más o menos cómo funciona. Agarra usted categorías grandes, por ejemplo, el grupo de los vertebrados, el film de los vertebrados, como decimos los biólogos, y bueno, ahí mete a todos los organismos que tengan huesos internos y tengan una columna vertebral. Y de allí se va para abajo, a categorías cada vez más restrictivas. Están los mamíferos, los reptiles, las aves. Los mamíferos pues tenemos ciertas características y luego de allí para abajo va distinguiendo entre grupos de mamíferos diferentes. Tiene usted a los quirópteros, tiene usted a los primates, tiene usted a todos los grupos que conocemos. Y dentro del grupo de los primates va generando usted subcategorías, cada vez con una lista más precisa de características para pertenecer a tal grupo, además de tener columna vertebral y además de tener cabello de cierta manera y ciertas estructuras esqueléticas, debes tener tal y tal y tal otra cosa para considerarte dentro del grupo de los primates. Bueno, la idea de este sistema de clasificación es que de alguna manera refleje la historia de la vida. Sobre esto se ha discutido mucho otro día, podemos entrar en detalles. El asunto es que la clasificación de los seres vivos idealmente debería reflejar de alguna manera cómo fue la historia de la vida. Primero aparecieron los vertebrados como un grupo grande y luego se fueron especializando distintos grupos de vertebrados y eso más o menos lo vemos en la historia de la vida. Los primeros vertebrados reconocibles aparecieron en una etapa de la historia de la Tierra que se llama el Período Cámbrico, hace unos 530, 540 millones de años. Luego aparecieron los primeros reptiles hace unos 300 y tantos millones de años, los primeros mamíferos, ya metido dentro de la era de los dinosaurios hace menos de 200 millones de años. De alguna manera la clasificación de los seres vivos pretende reflejar esa historia. A eso se le llama una clasificación filogenética, es decir, una clasificación de descendencia, qué grupos vinieron primero, qué grupos vinieron después. Cuando uno hace un trabajo de este tipo para los virus de una epidemia, uno busca establecer qué variante genética fue la primera y cómo fue cambiando, cómo fue mutando el virus para generar nuevas variedades a lo largo del desarrollo de la epidemia. Es aquí en donde entra este sistema de cómputo que sabe hacer árboles filogenéticos. Bueno, toma usted la información genética de muestras de virus tomadas en distintos momentos de la epidemia y en distintos lugares del mundo y los mete en un programa que hace análisis filogenético con la intención de tratar de distinguir qué variante del virus actual generó la epidemia. Primero, con este tipo de análisis usted puede reconocer cuántos subtipos diferentes del SARS-CoV-2 existen y luego puede tratar de determinar en dónde apareció la primera variante y cómo de esa primera variante aparecieron otras variantes más. Este estudio reconoce la existencia de cuando menos tres subtipos de este virus, el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A fue el primero. Si usted ve la información genética del tipo A, va a ver que se parece mucho más al tipo de coronavirus que se encuentran en los murciélagos que los otros dos subtipos. Eso lo que sugiere es que el subtipo A fue el primero en aparecer y que los subtipos B y C aparecieron por mutaciones del tipo A. Lo que llama la atención de este primer estudio es que el subtipo A que es el más básico, el que se parece más a los virus que se encuentran en los murciélagos, es relativamente poco común, no relativamente poco común en las muestras de pacientes tomadas en la ciudad de Wuhan al principio de la epidemia. Uno esperaría que, bueno, la gente que enfermó primero en la ciudad de Wuhan debería estar llena de virus tipo A y que los tipos B y C habrían aparecido después. Y resulta que no. Resulta que el subtipo A, que es el tipo original que causó la epidemia, parece que se encontró en cantidades más o menos importantes en muestras tomadas de personas de nacionalidad estadounidense que vivieron en Wuhan, pero que parece que en el momento de la epidemia no estaban allí. es probable que estas personas se hayan movido por la zona general del lejano oriente y hayan adquirido el virus en algún otro lugar y al visitar Wuhan inadvertidamente empezaron a contagiar a otras personas. Y a lo largo del desarrollo de la epidemia fueron apareciendo la variante tipo B y luego la variante tipo C. la variante tipo B la encuentra usted principalmente en Wuhan. Claramente se trata de una modificación genética natural, una mutación natural. Bueno, una mutación. Decidir si una mutación es natural o no es fundamentalmente imposible, ¿no? si está bien hecha. Pero el asunto es que la variante de virus que se encuentra en Wuhan no es la variante original. Así que la epidemia no se originó necesariamente en Wuhan de acuerdo con este estudio, sino que fue llevada allí por unas cuantas personas que probablemente ya estaban enfermas o por portadores asintomáticos. Y fue allí donde comenzó a manifestarse. Apareció una segunda variedad del virus que comenzó a infectar a muchas personas. La variante tipo C es la que está pegando con más fuerza en Francia, Italia, Suecia e Inglaterra. No encuentra usted la variante tipo C en China. Entonces parece que con esto se puede rastrear el origen de la epidemia y eso permite, entre otras cosas, decidir qué estrategias se deben adoptar para evitar que aparezca otra epidemia más. Es una de las primeras, de los primeros resultados útiles que ofrece la teoría de la evolución aplicada a la epidemia de COVID-19. Este estudio es un estudio preliminar. Son 160 muestras. Ya están trabajando estos investigadores con un paquete más grande de muestras, más de mil muestras genéticas diferentes y esperan tener pronto resultados que se puedan publicar en revistas de investigación de altos vuelos como esta. Entonces, el concluir que la epidemia necesariamente tuvo que arrancar en un mercado de Wuhan podría ser incorrecto. De acuerdo con esta evidencia, el origen de la epidemia hay que buscarlo en otro lado. toda esa información sirve para evitar nuevas epidemias y también para despejar el ambiente de toda clase de teorías con respecto a cuál fue el origen de la epidemia. Además, esta información sirve para rastrear mejor la mutabilidad del virus y poder desarrollar mejores medicamentos y mejores vacunas que nos permitan protegernos contra todas las variantes del virus. Se me olvidaba mencionarle algo y es que cada vez que se fabrica una copia del virus existe la posibilidad de que la copia quede imperfecta. Cada tipo de virus tiene un índice básico de mutabilidad. Hay un cierto error involucrado en el proceso de producción de copias de los virus. En el caso de algunos virus esta probabilidad de error es alta. Son virus muy mutables y en otros casos la probabilidad es baja. Un virus muy mutable por ejemplo es el virus del SIDA o el virus de la gripe común. En el caso de este virus el ritmo más o menos se conoce es parte de lo que se establece con el estudio que le estamos mencionando y como usted sabe más o menos con qué ritmo van apareciendo mutaciones usted va comparando la información genética de lo que considera usted la variedad original la que se parece más a los coronavirus de los murciélagos y según se van acumulando los cambios usted puede estimar qué diferencia hay por acumulación de modificaciones accidentales entre la cepa que está golpeando en Estados Unidos o en México y la cepa que usted considera la original. Eso es una parte interesante del estudio porque le da una idea de cómo va cambiando el virus eso por otra parte le sirve a usted para calcular la fecha en la que apareció la variante inicial de acuerdo con los estudios mencionados en el trabajo cuya liga hemos publicado en internet y también publicamos una liga una entrevista con el autor principal de este estudio parece ser que el primer contagio ocurrió entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre del año pasado es posible incluso aventurar una fecha posible para el inicio de la epidemia esto de arranque es muy útil para los investigadores porque podrían establecer con mayor probabilidad en dónde fue el contagio y a quién quién fue la primera persona contagiada eso ayuda a determinar cuál fue la causa inicial de la epidemia en dónde exactamente por el contacto con qué especie de murciélago es que ocurrió la epidemia y eso podría ayudar a prevenir epidemias similares en el futuro y finalmente el hecho de que estén cambiando las cepas del virus es decir que estén apareciendo distintas variedades del virus sirve no solamente para entender cómo ha ido evolucionando la epidemia sino también para comparar las distintas variedades de virus con las distintas formas en las que se está manifestando la enfermedad en distintos lugares del mundo no sabemos todavía si todas las personas enfermas del planeta van a responder igual a un cierto medicamento o si va a ser necesario darle tratamiento diferente a cada grupo de personas a las atacadas por el tipo A, B y C y lo mismo pasa con las vacunas esta información basada en la teoría de la evolución y en una disciplina que ya le he dicho antes que aquí en México no se reconoció su existencia a tiempo que se llama computación biológica tiene un valor extraordinario para contener esta epidemia y para evitar epidemias futuras este trabajo le digo pronto va a ser seguido por otros similares con más detalles y nosotros se los vamos a presentar en este espacio no se reconoció no se reconoció Gracias por ver el video.